Hola Riviere, prepárense para celebrar el 20 aniversario del gran evento de la ciudad. Acompáñenos del 19 al 21 de julio en el Festival Internacional de Escultura de Arena de la Playa de Riviere. Escultores de arena de categoría mundial asombrarán a miles de visitantes con su increíble talento. Disfrute de camiones de comida, música en directo y mucho más. Este evento gratuito es para todas las edades. Visite el sitio web que aparece en el folleto para obtener más información y siga a Riviere TV en las redes sociales para ver todo el proceso de escultura de principio a final. Prepárense para los cierres de carreteras, el aumento del tráfico y los posibles retrasos. Tenga en cuenta que en el túnel Sander estará cerrado hasta agosto del 2024, pero la línea del tren a sur ofrece viajes gratis durante todo el verano. Para rutas de viaje, alternativas o más información, visite www.mas.gov. Eso es todo por esta semana. Sintonice la próxima semana para permanecer al tanto. ¡Riviere! ¡Gracias! ¡Gracias!